Música Que gustazo me da abrir este ciclo de entrevistas, perdonarme, con mi favorita, que es Mitziar Son muchos años Son muchos años ya, bueno, ¿cómo lo habéis pasado? Porque esto es una locura, Masterchef es una locura Una auténtica montaña rusa de emociones y de utensilios de cocina que yo desconocía totalmente, también tengo que añadir Pero ha sido muy bonito, ¿no? Y muy inesperado y yo creo que lo hemos pasado genial Un estrés, un estrés, se pasa muy bien pero es un estrés Te tiras todo el día soñando, pensando, imaginando platos, al final es un estrés Un estrés porque es muy exigente, porque la cocina es muy exigente pero a la vez es fascinante Y divertidísimo, o sea, hay un momento en el que, como bien dice Juanlu, dices Dios santo Pero se me va a ir algún momento, en la cabeza algún momento el mundo cocina y no se te va Pero también risas, hay bastantes risas ¿No os habéis formado? Porque me imagino que no nos vamos a soltar allí a campo abierto No como yo, que no sé hacer ni una tostada con nocilla, a ver si me entiendes Yo soy de tu equipo, mira, yo soy de tu equipo, no sabía ni freír un huevo Y me acuerdo que pedí recomendación a mi entrenador si conocía algún chef que me pudiera echar una mano Contraté un chef venezolano, maravilloso, que además me dio como energía para desenvolverme la cocina Porque como no cocinaba, no sabía hablar a la vez que uno cocina, que eso es lo más difícil del mundo Y me acuerdo que la primer clase me dice, bueno, saca el cuchillo cebollero que vamos a cortar cebollas Y saqué un cuchillo de mesa, me dice, ¿qué es eso yo, mi cuchillo? Dice, esos son cubiertos, Pelayo O sea, que mi primera hora de clase fue ir a comprar material escolar, no tenía ni cuchillos, chicos Bueno, lo que bien decías tú siempre, ¿no? Que para ti un fondo era un fondo de armario, ¿no? Hacer un fondo... Un fondo, era un fondo de armario Esto es de los míos Claro, bueno, yo soy también de vuestro equipo, no sabía hacer un vaso de agua De hecho, en mi casa cocina Nacho de toda la vida Y bueno, pues gracias a Manu Vaqueiro Claro, conseguí a una gran profesora, que es Mar Orozco, que me ayudó muchísimo Y en mi primera clase me enseñó a hacer un huevo frito, ese era mi nivel Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado con la complejidad Cuidado, ojo, cuidado con el huevo frito, con puntilla y todo, ¿eh? Rico Te tengo que llamar últimamente yo para casa Yo tenía, vamos a ver, yo llevo cocinando toda mi vida La cocina tradicional para hacer la comida en casa Entonces eso lo tenía Luego ya las cosas tan difíciles y tan elaboradas que se hacen en este programa Pues evidentemente no las sabía Pero la base, esa base sí la tengo Bueno, y la última, porque esto es un estrés hoy ¿Qué ingrediente elegiríais para el ganador o la ganadora de Masterchef Celebrity? ¿Cómo lo definiríais con un ingrediente? ¿Para el ganador o ganadora? Yo lo tengo bastante claro Luz Ahí que me vas a ganar Es que tengo miedo a meter la pata Es lo que busca, que meter la pata He llamado a una pista muy buena, ¿eh? Un ingrediente, pero pues eso, ¿no? A ver, Juan Luis Dime mientras pienso Mucho futuro Claro, es que es eso, por favor Y algo rollo patata, orégano Piedra, pachillo, cebollero Si fuera, claro, si fuera, como el juego, si fuera Si fuera un ingrediente, ¿cuál sería? Sería la harina, seguramente Ah, muy bien, qué bueno, la harina Chicos, a disfrutar de esta noche Y que viva este trío que me acaban de poner aquí Soy maravilloso Gracias, amigos Gracias